¡Aaah! ¿Quién es ese? Ah, el Tens. ¿Quién va a ser, tío? ¡Pofinia! ¿Quién va a ser ese bicho, bro? ¿Quién es ese bicho, tío? Mira. ¡Este es Flix! ¡Esto está acelerado o algo, tío! Este pibe es un puto bicho. Está acelerado, hermano, hermano. ¡Oh, bro, bro! ¡Ves esto, tío!